¿Qué es el amor propio? El amor propio es esta relación profunda y honesta contigo en donde tú no solo te sabes, sino te sientes y estás convencido de que vales así como eres, de que mereces que te pasen cosas buenas, que mereces disfrutar la vida, que mereces encontrar significado, que mereces, en términos generales, en la vida. Que perteneces en este mundo, que hay un lugar para ti, que puedes hacer cosas, sentirnos capaces. Muchas veces decimos, es que querer es poder o poder es querer. Yo estoy convencida que poder es querer. Cuando tú sabes que puedes hacer algo, vas a querer hacerlo. Porque la retroalimentación que te va a dar ese comportamiento va a ser positivo. Cuando a ti hay algo que te cuesta mucho trabajo, definitivamente necesitas echar mano de la voluntad y del trabajo y de echarle toda la caballería para que puedas obtener los resultados que quieres y que te dé una retroalimentación positiva. Pero cuando tú estás convencido que puedes hacer algo, te sientes súper capaz. Y con muchísima menos motivación y con muchísima voluntad, lo vas a hacer y vas a encontrar los resultados que necesitas. Entonces, el amor propio es esta relación saludable, honesta, amorosa, compasiva contigo, que te permite honrar tu camino, que te permite respetarte, que te permite abrazar tu dualidad. Todos tenemos dualidad. Aunque la queramos esconder, todos tenemos una dualidad. Que te permite cuidarte. Entonces, muchas veces ayuda mucho hablar de qué no es algo para poder como disipar toda esta confusión o neblina que se puede dar alrededor de un concepto. Entonces, yo quiero hablarte de qué no es el amor propio, ¿no? Y quiero empezar por esta idea de que en pro de ser mejores, en pro de querer mejorar, nos exigimos y nos exigimos y nos exigimos hasta asfixiarnos, ¿no? Y entonces, hoy tal parece que tenemos que tener el trabajo perfecto, pero la relación perfecta, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, el salario perfecto, la casa perfecta, las vacaciones perfectas, las redes sociales perfectas. Y se vuelve súper cansado, ¿no? Y entonces, en pro de cumplir todas esas expectativas y esos estereotipos sociales, nos exigimos y nos exigimos y nos exigimos, nos maltratamos, muchas veces nos castigamos, nos hablamos horrible, nunca nos damos descanso. ¿Por qué? Porque quiero ser mejor, porque estoy en busca de esa perfección, que nunca vas a alcanzar, ¿eh? Porque eso no existe. Buscar la perfección es el camino perfecto a la infelicidad, porque siempre vas a vivir frustrado, nunca lo vas a poder alcanzar. Pero bueno, de manera inconsciente, estamos en esta búsqueda de ser perfectos y de sacar bien en todo. Y entonces recurrimos a medios y a métodos que no son los más constructivos ni los más sanos. Entonces, nos enganchamos en adicciones, no nos damos descanso, no ponemos límites en nuestras relaciones, nos han hecho creer que hay que dar y dar y dar hasta que ya no tengas más, pero eso sí, en el momento que puedas, vas a poder empezar a cobrar todo ese crédito emocional que llevas años dando, ¿no? Y eso es lo que hace que todas nuestras relaciones empiecen a desvirtuar. Entonces, creo que exigirnos tanto en pro de ser perfectos es una concepción equivocada de amor propio. Y ahora, ¿cómo sí se ve el amor propio? Una persona que tiene amor propio, ¿qué hace? Siente que es capaz de luchar por sus sueños, aunque no vayan con los estereotipos sociales, aunque rompe el status quo, está dispuesta a salir de su zona de confort. Sabe escuchar su cuerpo y cuando su cuerpo le pide descanso, es capaz de parar y de dar descanso. Es una persona que busca balance, ¿no? Y que ha desarrollado de manera consciente su fórmula individual de felicidad. Que esta fórmula individual también va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? La fórmula que a mí me puede traer muchísimo bienestar puede ser que a ti no te traiga bienestar. O la fórmula que a mí, Valentina, antes de ser mamá, me traía bienestar, al día de hoy ya no me trae bienestar. Entonces, esa fórmula individual también la tenemos que ir ajustando a lo largo de nuestra vida. Y las personas que tienen amor propio son capaces de hacer esos ajustes y de ir encontrando el balance en estas transiciones. Amor propio también implica poner límites y saber decir que no. ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados porque no sabemos decir que no? Es que tengo el desayuno y luego la cena y luego la boda y luego la tornaboda y el próximo día. Y no sabemos decir que no a nada. Entonces, realmente estamos siendo fieles a cumplir las expectativas de todos los demás y nos dejamos a nosotros al último de la lista. Entonces, nos estamos sacrificando a nosotros mismos por poner como prioridad a todos los demás. Las personas que tienen amor propio saben también tener esos momentos de silencio mental. Saben buscar en la naturaleza, en un libro, en una meditación, en un viaje, esos momentos en donde pones tu mente en silencio y realmente puedes voltear el reflector hacia ti y encontrar esos espacios y esa información de por dónde tienes que empezar a trabajar. Y actualmente, uy, es que está sola. Ay, qué raro, ya viste, se está comiendo sola. Es que, qué raro, él viaja solo. Entonces, tenemos una concepción equivocada de la soledad porque la confundimos con desolación. La desolación es que cuando tú quieres estar con alguien, pero las circunstancias te obligan a estar solo. Eso es desolación. Y eso sí genera implicaciones emocionales diferentes. Pero la soledad no es mala. La soledad es necesaria para encontrar ese lugar dentro de nosotros mismos que nos permita conectar y encontrar respuestas para saber por dónde caminar. El amor propio también implica compasión, autocompasión, abrazar, aceptarme, aceptar mi dualidad, saberme perdonar, saberme dar chance. Sé, ¿no? Cómo muchas veces podemos sentir compasión por los demás, pero no podemos sentir compasión por nosotros mismos. Y eso no está bien. Christine Neff, que es especialista en compasión, dice que si tu concepto de compasión no te incluye, está incompleto. Entonces, también creo que es un tema por el que tenemos que ver. El amor propio, pues, implica ser conscientes, ¿no? De con qué nutrimos nuestro cuerpo. Y nutrir no nada más es lo que comemos, ¿no? Es lo que leemos, lo que escuchamos, las personas con las que nos relacionamos, los ambientes de los cuales somos parte y demás. Entonces, el amor propio es esta conexión profunda y honesta contigo. Y creo que es como muy importante darnos cuenta que como cualquier otra relación de amor, necesita nutrirse, necesita fomentarse, necesita enriquecerse, necesita tener esfuerzos intencionales que la hagan madurar y que la hagan crecer.